La más mexicana entre las mexicanas, según ella misma Laura Bozzo, figura estelar de Televisa, según la Botana.com y otros medios de comunicación en México, dicen que fue separada, que fue choteada de la Teletón 2012. Esto fue lo que apareció en la Botana.com, que debido a que posee una imagen muy agresiva, según esta nota, incompatible con la finalidad de la Teletón, fue excluida del evento. Los organizadores y patrocinadores no dieron marcha atrás, dicen. Enterada de esto, Laura Bozzo salió a despotricar en su programa. Cuando llegué con todos mis amigos mexicanos a la Teletón. No, esto fue cuando la chotearon acá en Lima. Estas imágenes corresponden a cuando la chotearon de la Teletón acá en Lima. Igual despotricó y dijo que, bueno, ella se iba a México, que en México era mexicana, etcétera, etcétera. Fastidiada y molesta, porque además nadie la había invitado aquí en Lima a la Teletón. El que sí trajo algunos artistas, creo, fue Cristian Suárez, con la anuencia de la gente que organizó la Teletón este año aquí en Lima. Pero esto fue lo que dijo ella en su programa de México sobre el choteo que le han hecho, según los medios mexicanos, de la Teletón de este año en México, su nueva patria. Estoy comprando las revistas así, ¿no? Y veo un titular. A Laura no la quieren en la Teletón. Por el amor de... A ver, ¿qué es lo que les pasa, digo yo? ¿Por qué tanta ignorancia? La Teletón en este canal, señores, en Televisa, es todo el año. No son dos días para sacarle plata a la gente, no. Teletón es todo el año. Yo he hecho Teletones en otros países y jamás he visto lo que es Teletón acá. Acá, todo el año, Televisa y Fundación está involucrada en ayudar a esos niños. Esto no es que dos días que se hace, se planifica un mes. No, no. Todo el año somos Teletón, señores. Yo he estado en canales de Estados Unidos, de Europa y de todos lados. Acá somos una familia. Todos. No podemos pelear, decir lo que sea, señor director, ¿verdad? Pero acá somos una familia. Y aquí nos respetamos entre todos. Y yo le doy gracias a esta Virgen y a mi padre que desde el cielo me trajo a esta mi casa, donde los ejecutivos son mi familia y donde no hay dueños que se creen los poderosos. Más sobona, tanta sobonería me llega altamente que en esta casa que somos como familia anda peleándose con todos los artistas de Televisa. Bueno, no con todos, pero sí con algunos. Así que, pero igualito, jojolete, te chotearon de Televisa. No será todo el año en Televisa. Está bien, pues. Pero te chotearon de esos dos días públicos en que se transmite y están todos los invitados, los artistas. No te quisieron. Bueno, mexicana, dices que eres, ¿no? Ni en tu tierra ni en Perú te quieren. En México parece que hasta de la Teletón te chotean. Pero ahora vamos con nuestro...